En principio para nosotros es un espacio valiosísimo formar parte los supervisores del Ministerio en el Consejo Consultivo porque hace a la articulación y tener un espacio concreto para articular, donde tomamos decisiones en conjunto y esas decisiones también suponen un compromiso que se asume después para que las acciones propuestas lleguen a buen puerto. Y específicamente en esta estamos tratando en este momento un trayecto de capacitación para docentes y directivos de ambos niveles sobre pedagogía y política. Teniendo en cuenta que en el contexto que estamos atravesando como en cualquier otro contexto histórico, pero específicamente en esto, el posicionamiento político hará también la justificación de qué estamos resistiendo y qué estamos proponiendo para la educación actual. La verdad es que para nosotros es una cuestión bastante importante poder llegar a esto, que además surge de la demanda territorial de nuestras escuelas del sur, donde aparece que esta cuestión de lo político en lo educativo ha sido tan lavado históricamente que todavía subsisten estos discursos que en la escuela no se hace política. Frente a esto, estamos posicionándonos políticamente y explicando en realidad que esto de lo político es inherente al acto educativo, no es una cuestión adicionada. Yo creo que es muy importante que la escuela media abra sus puertas para tender redes de trabajo entre la universidad y la escuela secundaria, favorecer el pasaje de los estudiantes una vez que terminan el secundario, favorecer su pasaje a los estudios universitarios y conectar cada vez más la escuela con el mundo del trabajo. En definitiva, todos trabajamos con los mismos jóvenes, tanto en el secundario como en la universidad. Entonces creo que esos canales de comunicación deben ser cada vez más fluidos. Importancia también de que estos encuentros se realicen en la universidad, pero también en distintas instituciones educativas de la ciudad. Sí, por supuesto. Es muy importante que la escuela media y la universidad trabajen cada vez más mancomunadamente y abran sus puertas para favorecer el trabajo colaborativo y, como ya te dije antes, favorecer también los canales de comunicación.